Ellos están conectados de la cuenta de Best Buddies Colombia, ok, transmitir, ok, ok, aquí está, bien, ¿dónde estás? Aquí en Bogotá, capital Colombia, Best Buddies Colombia, amigo del alma Colombia. Guau, y que, mándale un saludo a toda la gente que te está viendo ahí, hay como 600 personas que te están viendo, mándale besos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Yo muy bien aquí en casa, quería cerrarlo y quería hablarte contigo. Me encanta, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? Cuéntame, ¿qué haces? Estoy en casa, ayuda, cocina, chatea y me lavo las manos, lavado de mano, protocolo, mano, muñeca, raso, codo y último, antibacterial. Antibacterial, por último. Sí. Tú te sabes el protocolo muy bien, ¿quién te lo enseñó? Me enseñó en la tienda Juan Valdés Café, me enseñó un lavado de manos, el protocolo. Sí. Soy técnico, café Juan Valdés, en la tienda de los clientes, para agricultores colombianos. Me encanta, ¿y te gusta mucho tu trabajo? Sí, claro. Eso es lo que siempre has soñado hacer, ¿qué más te gustaría hacer? Yo toco batería y bailo y toco bongos. ¿Y cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu género musical favorito? La música mi favorita es Andrés Epea, Fatilú, Maluma, Salotivo, Shakira y Epea. Eso, muy bien. Pero entonces te gustan muchos géneros musicales diferentes, no solamente te gusta el reggaetón. ¿Cuál es tu favorito? Me gusta el reggaetón. ¿Pero cuál es tu favorito, el reggaetón o cuál? Dime la verdad. Sí, sí, me encanta. Se llama Corazón, Chantaje, la colombiana, Shakira y Que Pena, Once Peme. ¿Te gustan todas? Esas canciones que yo acabo de decir, yo soy perfeccionista y baterista y queremos, yo quiero tocar batería contigo y tú cantas y yo lo toco. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Hasta que usted venga aquí en Bogotá. Pero si no me invitas. Ya está, ya está invitado. Sí, ya estoy invitado, ya puedo ir. Ya está invitado, quiero escuchar tu voz, cantando, tocamos, perfeccionista, baterista y escuchamos tu voz. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a sacar los guitarristas y el bajista? ¿De dónde? Hay un grupo de mi banda, se llama Musimai Inclusión Música y Mente de París, Colombia, Bogotá. ¿Y de ahí vamos a sacar los guitarristas, los bateristas y todo? Sí, claro. Ah, yo no sabía. Entonces tú tienes un grupo. Sí, yo tengo un grupo bajo. ¿Y de dónde tocan? Yo toco en Musimai Inclusión Musical. Yo toco a mis compañeros, batería, prescripción, eventos. Sí. ¿Y a quién le tocas? ¿A quién le tocas? ¿A tu familia? Yo toco, yo toco batería y bongos. ¿Y a quién le das los conciertos? Dime. Yo me, evento, mucha gente. Sí. ¿A la novia? Sí, tengo una novia. ¿Tienes novia? Sí, claro. Tengo novia. Trabajo en Juan Valdés de Pucamanga, Colombia. No, y ella te está viendo. Tengo adiós compromiso. No, ¿te vas a casar? Sí. Y está invitado a tú también. Y quedé en un concierto de sus voces cantando. Ah, ¿cómo así? ¿Quieres que yo vaya a tu matrimonio? ¿Te canto en tu matrimonio? Sí, claro que sí. Ya es un hecho, pero no me has enviado la invitación. Dime. Yo quiero ir a verte. Hasta, como yo estoy, interrision, proyectos, tener condiciones con discapacidad. Claro. Para que yo pueda, yo rompí después de la cuarentena. Sí. Y mis derechos, tomar decisiones, casarse, derechos, firmar contrato de trabajo. ¿Cómo se llama tu novia? Sí, la que va a ser tu esposa. Gloria, ¿dijiste Gloria? Gloria, bueno, le voy a mandar un beso. Mandemosle, ¿ella te está viendo ahí o no? Sí, sí. Bueno, le mandamos un abrazo y un beso a Noria, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Parece, mis primas le mandan muchos besos desde Cúcuta, Norte de Santander. ¿Quién? ¿Tu prima? Sí, yo vivo aquí en Bogotá, pero nací en Cúcuta, Norte de Santander. Ah, ok, ok. Entonces vamos a mandarle un saludo a tu prima. ¿Cómo se llama tu prima? Se llama Katy Araque Aratón, desde Cúcuta, Norte de Santander. Katy, a ver, Katy, te mando un beso, también muy grande. Espero conocerte pronto. Y bueno, si tú me mandas la invitación para tu boda, seguro vamos a conocer allá a Katy. Última palabra. Última palabra. Última palabra. Estoy esperando, vale. Y yo recuerdo a ti, usted tenía, pues, era Maluma, Fanilu y Andrés C.P.A. Ah, ¿te acuerdas de La Voz, en La Voz Kids? La Voz Kids, de Caracol, Bogotá, Colombia. Ok. Te mando un abrazo muy grande a ti, espero conocerte pronto, me encantó hablar contigo. Yo quería decir una cosita. Yo estuve en Indiana y Miami, Estados Unidos, como embajador, hice un discurso en público. Sí, ¿y qué dijiste? Cuéntame. Hablé, en Belbaris me ha ayudado con el trabajo. Sí. Me picuré al programa Amigos del Alma, Colombia, en 2011. Sí. Y va a buscar en YouTube, Sergio Araque, Belbaris Internacional, para que usted no lo escuche. Listo. Voy a ir a escucharlo en YouTube. Sergio Araque, Internacional Best Body, para que todo el mundo vaya y lo vea. ¿Listo? Sí, claro. Listo, te mando un abrazo. Yo fui al Congreso para hablar de mis negocios. Sí, ¿y cómo te fue? Cuéntame, quiero saber. Muy bien. Mucha gente. Sí. En público. ¿Cuántas personas había? Mucha gente. ¿Había gente? Dime. ¿Había mucha gente? Sí, sí. ¿Y tú tuviste la valentía de hablarle a todas esas personas? Sí. Que me hablo con proyecto, cámara presentante y Senado. Ok, ok. Bueno, Sergio, escúchame bien lo que te voy a decir. Te mando un abrazo muy grande. Espero conocerte pronto. Espero que me invites a tu boda. Ok. Ok. Saludes a tu futura esposa y a toda tu familia. Cuídate mucho, Sergio. Vale. Chao. 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 Cuídate. Chao, paseo. Chao, chao. Yo les quedo en Colombia y tocamos batería, cantamos y todo. Y otra, yo sé preparar cappuccino. ¿También? También. Hasta que usted venga a Bogotá y luego un cappuccino, guambalte café, para agricultores colombianos. Y yo estoy trabajando en el centro, como decía, unicentro de Gaza, Bogotá, Colombia. Listo. Para que vayan y te visiten allá. Creo que sí. Chao, Sergio. Chao. Te quiero. Chao, parcero. Usted también, parcero. Después de hablar con este parcero, se emociona uno. Y la pasa bien en estos live. Chao.